Hola, quería hablaros algo más sobre los aceites para masaje porque el vídeo anterior se me quedó corto porque claro, el vídeo anterior lo dediqué a más cosas, no solo a los aceites para masaje aunque si os interesa también saber más sobre los aceites para masaje y aceites terapéuticos podéis ver también el vídeo anterior que también expliqué un poco bueno, el aceite que normalmente se usa para hacer masajes dentro de la cosmética y la medicina natural es el aceite de almendras dulces que se puede comprar en farmacias, herbolarios, para farmacias o por internet se puede encargar si no lo hay también en las farmacias entonces este lo compré en una farmacia, voy a tener para toda la vida prácticamente porque es que son mil mililitros bueno, una de las cosas que no dije en el vídeo anterior y son varias las cosas que no dije es que yo os expliqué en el vídeo anterior que como sirve como aceite portador pues podéis hacer aceites para masaje o hidratantes aplicándole aceites esenciales a este aceite echáis un poquito en un bote de aceite portador, aceite de almendras dulces y luego le echáis unas cuantas gotas del aceite que queráis por ejemplo el de rosa mosqueta suele servir para la cara o para imperfecciones de la piel, entonces es un aceite que regenera la piel pues podéis hacer por ejemplo un aceite para la cara porque es que además las personas que no tengan la cara grasa la piel de la cara grasa pueden utilizar también el aceite de almendras para hidratarse la cara entonces por ejemplo con rosa mosqueta bueno, pero una cosa que no os dije aparte de eso es que también recordáis los vídeos en los que os enseñé cómo hacer distintos aceites que en realidad os lo enseñé para ungir velas bueno pues para ungir velas con aceite de oliva pero si hacéis lo mismo tanto el aceite por maceración que sería también llamado aceite por infusión fría como el aceite por decocción o aceite por infusión caliente que es en el que hervimos el aceite con las hierbas y el de infusión fría es el que lo dejamos macerar en el aceite frío pues si lo hacéis con sobre todo para los que no podáis conseguir aceites esenciales si lo hacéis con aceite de almendras hirviendo las hierbas en el aceite de almendras o dejando macerar las hierbas en el aceite de almendras también obtenéis un aceite que puede servir para masaje o para hidratar un aceite terapéutico que se puede usar sobre la piel porque se absorbe porque el aceite de almendras es más fino eso se me había olvidado y es muy importante y muy interesante si veis los vídeos que hice sobre cómo hacer aceites si lo hacéis con aceite de almendras lo convertís en un aceite terapéutico para aplicarlo sobre la piel que más para aplicar el aceite por ejemplo yo tengo este preparado que yo os lo conté es importante que para aplicarlo tenéis que echaros un poquito en la palma de la mano y con las dos manos lo refregáis hasta que adquiera la temperatura corporal y entonces es cuando se aplica y se masajea con eso así se absorbe mejor el que preparáis cuando le añadáis los aceites esenciales o si lo hacéis por maceración tenéis que guardarlo en un bote oscuro y que no le dé el sol este es un bote de ámbar que no es de ámbar se llama así por el color de cristal ámbar y son botes oscuros que sirven para que los preparados medicinales conserven las propiedades por mayor tiempo porque los rayos solares destruyen esas propiedades y bueno eso es lo que quería decir lo que se me había olvidado en el otro vídeo puedo volver a repetir lo que dije en el otro vídeo que es que es mucho mejor usar aceite de almendras o otro aceite natural portador hay gente que usa aceite de girasol también con aceites esenciales es mucho mejor usarlos para hidratar que por ejemplo las cremas artificiales porque como dije en el otro vídeo los aceites esenciales al ser mezclados con el aceite de almendras y aplicados sobre la piel son absorbidos por la piel y llegan al torrente sanguíneo y entonces es un aceite medicinal que te aporta las propiedades de ese aceite esencial en cambio una crema no te aporta nada de eso además una de las maneras que son buenas para conservar la piel es con productos naturales de cosmética natural de cosmética vegetal es una de las maneras de conservar la piel bonita y de conservarla sana mucho más sana que con la cosmética artificial y bueno pues esas son las cosas que tenía para decir y quería hacer otro vídeo porque no me he dado cuenta en el vídeo anterior que no lo había dicho y bueno espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto